El lunes a las 11 y media de la mañana, o sea, hoy en todo el país, se va a llevar a cabo el macro simulacro. Aunque la Ciudad de México regresó a semáforo amarillo, no habrá cambios y todo se va a llevar conforme a lo previsto. La hipótesis será un sismo de 8.1 grados con epicentro en Papayo, Guerrero. Para que lo tome en cuenta, aquí en la Ciudad de México se van a activar los 12.826 altavoces. Hay que utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia en la medida de lo posible durante el ejercicio. Si escucha los altavoces, no se asuste, es un simulacro. Bueno, la última vez que hubo un simulacro, después tembló de a de veras y la gente todavía sería pensando que era simulacro. Pero no se ande asustando, esperemos hoy, va a ver que Diosito nos ayude y no nos va a andar moviendo la tierra. La alerta sísmica se activará adicionalmente en las televisoras y radiodifusoras que cuentan con este servicio y en los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores. No tenga miedo entonces, no se asuste, pero sí tome todas las precauciones. Hay que mantener la sana distancia, no salga corriendo y se atropelle ahí con los vecinos. Y llévese, tenga su cubrebocas a la mano. ¿A ti sí te dan miedo los...? Los temblores, los movimientos telúricos, un poco. Ya, sí te da... me estabas platicando, no te rías tú. La risa es lo que molesta. Exacto, eso es lo que lastima. Sí, lo que lastima. ¿Pero sí te da miedo? Sí, mira, yo vengo de un estado en donde no tiembla, por fortuna. Digo, tenemos balaceras y demás, ¿verdad? Otro tema, pero no tiembla. ¿Para qué quieres que tiemble con ese calor? Ya con eso tenemos, ¿no? Ya con eso tenemos. Pero también hay que tomar algo en cuenta, ¿eh? Cuando tiembla o cuando hay estos simulacros, pues el clima, Paco, va a llover, no va a llover, porque luego la gente no quiere salir de sus casas. Está un poquito nublado, pero vamos a ver cómo está el clima. Que nos diga Samantha Robles, que no llueve en este macro simulacro. Sammy, adelante.